Gracias a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro que organiza Corner y la Fundación Real Sociedad, a la que personalmente estoy muy agradecida de que por fin hayan dado hueco a la salud mental en este espacio deportivo, o por lo menos en el ámbito que es el deporte. Hoy tenemos tres acompañantes muy interesantes, tres personas que de alguna manera han estado o siguen estando ligados al alto rendimiento, y en mi caso me llamo Ushue Ochoa, soy psicóloga sanitaria y deportiva, quizás me conocéis más por lo segundo. Tengo mi propia consulta propia en Arrasate e intento trabajar con deportistas de alto rendimiento para poder ayudarles en ese sacrificio, en esas adversidades, en esa inseguridad que a veces se activa, y normalmente a nivel individual, aunque de vez en cuando también vamos haciendo ya cositas a nivel de equipos y con nuevos retos que están ampliándose a la hora de que ya la salud mental empieza a tener fuerza y está en auge en esto del deporte. Entonces, el objetivo de hoy va a ser un poco dinamizar, iremos hablando de reflexiones, experiencias, irán surgiendo temas. Vosotros como oyentes os vamos a dar un espacio, unos 15-20 minutillos al final. El que quiera hablar, por favor, que levante la mano y que espere al micro, porque si no, no vais a escucharos entre vosotros. Y mientras tanto, aquí tenemos a tres personas que van a ir hablando en función de lo que surja, sientan, piensan. Y a mí, pues bueno, me gusta un poco lanzarles a ellos, la idea de que se presenten a ellos mismos, porque a veces hablar de uno mismo cuando no es uno mismo, pues bueno, también es diferente. Entonces, bueno, pues no hay una cronología, el que quiera y se anime, pues que se empiece a presentar quién soy yo o qué quiero contar de mí. Bueno, yo soy Ayer Muñoz, actualmente juego a fútbol, como igual bien sabéis. Y nada, me considero una persona familiar, trabajadora, inquieta, que le gusta mucho aprender y que hoy está aquí preparado para hablar con todos vosotros y a ver qué podemos hacer. Buenas noches a todos. Yo soy Carla Suárez, tengo 35 años, fui tenista profesional durante prácticamente media vida. Llevo ya retirada desde noviembre del 2021. Y bueno, la verdad que, bueno, primero quería dar las gracias por la invitación, darme el privilegio, el placer de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, como muy bien ha dicho mi compañero, pues estar aquí con ustedes, contar anécdotas, experiencias y sobre todo que ustedes se vayan a casa también o aprendiendo algo nuevo o contentos de haber escuchado lo que les contamos. Bueno, ahora está el León, Nináis Markel y bueno, muchas gracias primero por esta invitación a venir a este evento. Y bueno, yo en su día fui nadador y en su día sería más fácil decir quién era yo, porque hubiera dicho que era Markel el nadador, porque bueno, al final en un gran porcentaje me sentía así. Ahora mismo, pues bueno, soy un chico normal y corriente con sus ambiciones, sus inquietudes, sus gustos, sus aficiones y bueno, simplemente vengo a contaros un poco, pues bueno, lo que sentía, lo que siento ahora y todas estas diferencias que Ushui nos va a explicar un poco mejor también. Perfecto. Bueno, pues voy a empezar por el título, no sé si habéis leído, que se llama Desequilibrio en la cima, que ya tiene un juego ahí de palabra de cuando buscamos el equilibrio y en el momento que parece que lo tenemos a veces lo perdemos y ahí está un poco la metáfora de lo que vamos a hablar hoy. Y un poco también quería introducir o empezar por hablar de qué es la salud mental, que ahora está como en auge y lo hablamos mucho, pero verdaderamente qué es, ¿no? ¿Y qué pasa si a la salud mental le ponemos salud mental y deporte? Y ya, ¿no? El cóctel molotov de ¿y qué pasa si le añadimos a la salud mental el deporte de alto rendimiento? Creo que ahí cambian ya, ¿no? Los conceptos. Es verdad, ¿no? Que tenemos a tres personas que de alguna manera sí han ido hablando de lo que les ha ido ocurriendo en su profesión o en su carrera. La salud mental en sí, ¿no? Lo hablábamos antes aquí en el icebreaker que hemos hecho antes de entrar, que, bueno, la salud mental y la física, ¿no? Unida al deporte, pues algo que incluso los médicos lo pautan, ¿no? Como que es saludable, es bueno, pero cuando ya se convierte en alto rendimiento, ¿no? Directamente hemos dicho los tres como no es salud, no es salud directamente, ¿no? Pero claro, precisamente por eso, ¿no? Hay que hacer auge en esto, en ayudar, en acompañar y sobre todo en entender y lo primero que muchas veces digo, ¿no? En expresar lo que pasa, las dificultades que hay, incluso también cuando logramos cosas interesantes que también se exprese, ¿no? Porque si no nos convertimos en robots y ahí vamos avanzando, avanzando y no se habla de esto. Entonces, bueno, a mí me gustaría conocer en vuestra experiencia y compartirlo aquí con vosotros en la sala, ¿cómo ha sido la relación de esto de la salud mental, el deporte, cuando saltáis al alto rendimiento, si existe, si no, si se habla de esto? ¿Cuándo os dais cuenta, ¿no? De la importancia de la salud mental, porque seguro que habéis tenido mucha o habéis hecho mucho hincapié en la física, donde, ¿cómo os conocéis en cuanto a estos conceptos y cómo fue esa experiencia como para empezar a darle valor? Bueno, a ver, para mí la salud mental es que antes simplemente no existía. O sea, yo era nadador, me esforzaba lo máximo posible para conseguir mis objetivos, para entrenar lo mejor posible y yo estaba bien. Para mí no existía la salud mental hasta que, bueno, pues a raíz de toda esa exigencia que me metí, tanto en el deporte, en la vida, en los estudios, pues todo junto, pues ahí entendí lo que es a base de sufrir, pero, pues bueno, ahí entendí de verdad lo que es la salud mental y que tenía que intentar aprender a relacionarme de otra forma con mis emociones o con la salud mental, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que antes de haber dejado la natación, ahora, pues mi relación con las emociones y con la vida en general ha cambiado para bien y yo creo que eso, la relación con la salud mental antes no existía y ahora ya, pues veo la importancia que tiene y que hay que cuidarla y hay que hablar de ello, ¿no? Bueno, yo creo que describir lo que es la salud mental es complicado, ¿no? Porque, bueno, creo que todos somos diferentes, todos percibimos o sentimos las emociones de forma diferente, pero yo creo que se empieza a complicar la cosa cuando tú a nivel personal dejas de disfrutar y empiezas a sufrir. Y aún sabiendo que empiezas a sufrir, sigues con ese sufrimiento y no eres capaz de ponerle, digamos, una barrera, ¿no? Para no pasar de ahí. Obviamente tú entrenas cada día, tú te esfuerzas al máximo, pero luego lo tienes que demostrar en competición y obviamente en los entrenos tú estás sola con tu equipo, con tu entrenador, pero luego en la competición tienes que demostrarlo y ante un público, y no solo ante un público que está en la pista de tenis y en el estadio, sino por la tele, ¿no? Y muchas veces no quieres defraudar. Entonces yo creo que ahí un poco empiezas a martirizarte, ¿no? Y creo que la salud mental tiene que ser, pues, esa tranquilidad o esa igualdad que tú encuentres entre el disfrutar y el sufrir. Bueno, yo creo que cuando eres chaval, pues, no haces mucho caso, ¿no? Porque juegas para disfrutar, pero cuando vas creciendo, vas creciendo y vas pasando etapas y categorías, pues te das cuenta que ya estás expuesto a muchas más cosas, ¿no? Y esa exposición cuando eres pequeño o cuando eres un poquito más mayor pasa de repente, ¿no? Entonces muchas veces no estás preparado para gestionar todo eso. Pero bueno, yo creo que la salud mental, como hemos dicho antes, es difícil explicarla en alto rendimiento, tanto la salud mental como la salud física, porque, no sé, ponemos el cuerpo al límite. Pero bueno, yo creo que es la base de todo y si la entiendes, si la aceptas, si sabes cómo gestionarla o si pides ayuda, pues, y si lo haces desde el amor, pues yo creo que puedes caer en un autoconocimiento brutal y que puedes mejorar muchísimo como persona. Al revés, si no lo entiendes, si no te esfuerzas o si no te lo explican, pues puedes sufrir mucho. ¿Y hay que pedir ayuda o ya se habla como para que, si necesitas, la tengas? Bueno, yo creo que está un poco más instaurado en la sociedad, pero creo que a día de hoy todavía hace falta pedirla. O sea, yo creo que te ponen muy pocas facilidades como para que te ayuden en ese sentido a mi forma de entender. Yo creo que cada vez más, sobre todo, por ejemplo, en la realidad se está trabajando muchísimo. Pero bueno, en general, yo creo que a mí por lo menos, con mi experiencia, tuve la suerte de tener una referencia ahí. Yo no sabía que estaba mal mentalmente. Yo sabía que estaba sufriendo mucho, sabía que no estaba disfrutando lo que más quería, pero tuvo que venir alguien a decirme, oye, te veo mal, te veo sufrir y creo que no eres consciente de que eso viene de dentro de ti y no de fuera. Yo creo que ahí ha dado un poco en el clavo porque para pedir ayuda tienes que saber o tienes que ser consciente que necesitas esa ayuda. Luego es verdad que tenemos que romper esa barrera de que, cada vez menos por suerte, pero romper esa barrera de pedir ayuda si hace falta y que no es nada malo pedir esa ayuda. Pero primero tienes que ser consciente para ello. En mi caso, bueno, fui consciente, pero de una forma un poco demasiado brusca. Si hubiera sido consciente antes de todo esto, pues seguramente lo hubiera redirigido un poco mejor, ¿no? Pero yo creo que eso, pedir ayuda, hay que pedir ayuda. Lo importante es, pues bueno, hablar de ello más abiertamente, no en el deporte, en la vida en general, para que levantes la mano o seas consciente para levantar la mano. Bueno, recogiendo ese ser consciente, ¿os pasó que entendíais que el alto rendimiento era también eso? ¿Sufrir eso? ¿Pasar por eso? ¿Lo asociabais eso al alto rendimiento? Bueno, a ver, yo creo que de jóvenes siempre nos venden que el alto rendimiento o la élite es súper bonito, ¿no? Y lo que hay detrás muchas veces no te lo explican. Eso lo vas conociendo, lo vas intentando, pues eso, gestionar, pero se habla muy poco, ¿no? Entonces yo creo que cada vez eso es lo que estamos diciendo, que cada vez hay que hablarlo más. Sí, yo creo que cuando tú empiezas en un deporte lo que tú quieres es disfrutar, ¿no? Cuando tú empiezas como un juego, luego obviamente se va convirtiendo en una competición y no te lo explican. Es muy complicado que te lo expliquen siendo joven, ¿no? Entonces, a medida que vas creciendo, pues tienes que ir aprendiendo a gestionarlo. Es que, a ver, yo creo que aunque te lo expliquen, o sea, a mí me explican algo parecido a esto. Cuando yo tenía 15 años y estaba como entrenando como una moto, tampoco lo hubiera entendido. O sea, es verdad que te lo pueden explicar, pero lo tienes que sentir y en el momento que tú lo sientas o lo que sea, tienes que pedir ayuda para que te lo empiecen a explicar en ese momento, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que hablar un poco más abiertamente de estos temas para que en cuanto notes algo un poco raro, que no encaje bien, sepas pedir esa ayuda porque una explicación teórica cuando no lo estás viviendo, pues tampoco es de gran ayuda, creo yo. Sí, y yo creo que al principio, sobre todo, cuando lo entiendes piensas que esto es normal, sabes que esto lo vive todo el mundo. Pero luego te vas dando cuenta cuando ya no puedes más que esto no puede seguir así, ¿no? Entonces, o pides ayuda o tienes gente cerca que te lo haga ver o piensas que el de al lado también lo está viviendo, ¿no? Y por mucho que sea normal, que la gente lo vea normal, no tiene por qué ser así y puedes vivirlo de otra manera diferente. ¿Creéis que es distinto en un deporte individual, como ha podido ser en vuestro caso, que al final estabais también entrenando en equipo, o hay en un equipo donde se comparte esa competitividad? ¿Es distinta la salud mental o todo lo que estamos hablando ahora mismo, si es un deporte de equipo o es un deporte individual? Yo creo que no será lo mismo, pero siempre cuando hablamos de salud mental, yo creo que las sensaciones y cómo lo percibe cada uno por dentro seguramente sea lo mismo, ¿no? Seguramente habríamos sufrido los mismos síntomas, habríamos sufrido los mismos miedos, pero yo creo que habrá factores diferentes, por ejemplo, pues en el individual igual la batalla es contra uno mismo sobre todo y en el colectivo también, pues sabes que tienes al lado que igual estás sufriendo lo mismo, que es todo más colectivo, pero bueno, yo creo que el sufrimiento es el mismo, ¿no? Porque el cuerpo humano es el mismo para todos y seguramente ellos habrán sufrido una respiración entrecortada, habrán sufrido las preguntas, los abeutadores y el deporte es diferente, pero bueno, la manera de vivirlo seguramente por dentro será parecido, yo creo. Sí, yo estoy bastante de acuerdo, al final cuando uno sufre, lo sufre por dentro, ¿no? Y obviamente en un deporte de equipo a lo mejor en determinados momentos o determinados días te puedes apoyar en un compañero o si tú tienes un mal día a lo mejor el compañero te puede echar un cable, pero luego los síntomas son muy personales y los sientes muy adentro, ¿no? En un deporte individual tú tienes un mal día y no puedes pedir el cambio, o sea, tienes que terminar tú. Entonces, bueno, yo creo que es distinto, pero a su vez en primera persona debe ser muy parecido. Yo estoy de acuerdo también, al final yo creo que habrá factores muy diferentes, porque al final, no sé, nadando o jugando al tenis estás tú solo o sola y habrá algunos factores que te influyan más, pero no tienes un equipo al que no puedes fallar supuestamente como puede ser en el fútbol, entonces, bueno, habrá, soy ingeniero, habrá parámetros que sean diferentes pero que influyan más o menos en según qué caso y entonces el sufrimiento es el mismo, pero luego aparte también según cómo eres tú, tu forma de ser, según, bueno, diferentes valores que tengas que influirán más en un individual o en un equipo, ¿no? Sí, también yo creo, aparte que en el fútbol muchas veces yo creo que la mala suerte que tienen ellos es que cuando la gente va a un campo de fútbol se expresa con mucha facilidad, entonces a lo mejor si él no está pasando un mal momento pero su público encima no le ayuda, eso se puede multiplicar, ¿no? Sin embargo, en una pista de tenis o en una piscina no creo que desde fuera te estén pitando constantemente, o sea que yo creo que en ese sentido ellos esa parte la pueden sufrir un poco más. Sí, 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 pero bueno, yo creo que siempre en estas cosas se entra en comparaciones, ¿no? De en qué deporte más, en qué deporte menos, cuando la persona que está ahí dentro pues lo está viviendo a su manera, ¿no? Entonces yo creo que cada deporte tiene sus factores y entrar en comparaciones es, yo creo que intentar infladorar uno y valorar más el otro, ¿no? Entonces hay que trabajarlo yo creo que como un conjunto y ver realmente cómo se siente esa persona, ¿no? En concreto. Me gusta lo que acabas de decir y voy a coger la palabra de comparar, no en el sentido que acabas de hacerlo, sino como el día que conocisteis vuestro deporte, ¿no? No sé si erais pequeñitos o no, qué os enamoró de él, que es lo que desde mi punto de vista y desde lo que yo trabajo con los deportistas, ¿no? Veo que se va transformando hasta el punto que a veces, ostras, he perdido ese disfrute que a mí me enamoró de este deporte, ¿no? Que esa transformación a veces empieza a ser con mis comparaciones hacia mí mismo, hacia mi mejor versión, hacia eso que quiero conseguir, compararme con los objetivos, con los retos, con las expectativas que pueden ser mías o las cojo de las que me las ponen, esa comparación hace que haya mella, ¿no? En ese disfrute inicial que os enamoró para elegir ese deporte como modo de vida, ese disfrute que se transforma, ¿cómo influye? Como para que luego tengáis que lidiar con ese tengo un día malo. Pero bueno, esto compensa porque sigue estando ese disfrute inicial, lo perdéis, desconectáis, se transforma en algo que ya es distinto, lo buscáis, comparáis con aquello que espera yo porque soy futbolista, tenista o nadador, ¿no? Esos puntos de inflexión que normalmente cuando estáis ya ahí algo va mal en salud mental como para que tenga que recurrir a ello, ¿no? Pero si hacéis una vista atrás, ¿no? De cómo se ha ido transformando este disfrute, cómo voy de alguna manera no comparándolo sino elaborándolo, ostras, ¿no? Lo he perdido, lo quiero rescatar, ¿en qué momento lo he perdido también, no? La comparativa un poco desde ahí. Si ese recorrido os hicieseis en vuestro propio deporte, ¿cómo se transforma el disfrute hasta el punto ya de puedo disfrutar simplemente de hacerlo, ahora de lograr esto que me propongo, ahora de ser alguien que, ¿dónde va ese camino? Bueno, yo recuerdo que la natación me gustaba, pero una de las partes que más me gustaba era el superarme a mí mismo, ¿no? Es decir, nadar sí, pero el mejorar, mejorar, el superarme a mí mismo era lo que me gustaba y lo que me mantuvo también enganchado a la natación. Entonces, yo de ese más y más y más he disfrutado mucho, por lo que aparte he tenido suerte de que he ido entrenando más, he ido exigiéndome más y eso al final los resultados han venido, ¿no? Podían no haber venido. Pero eso me han tenido enganchado durante toda la vida, lo único que, claro, ese más y más y más tiene un tope. Entonces, yo creo que durante toda la carrera disfruté de ese querer más, querer mejorar, aparte de que me gustaba la natación, pero yo creo que más ese visitasun de querer mejorar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a ti mismo tienes que dejarte descansar también y relativizar un poco eso, ¿no? Entonces, ese más y más y más, pues, llegó a un punto en el que mi cabeza me dijo que ya más no. Entonces, yo no creo que tenga, no creo que cambiara tanto mi filosofía con respecto a la natación, porque creo que siempre ha sido más o menos parecida, solo que llegué a un punto, pues, demasiado exigente conmigo mismo, ¿no? Entonces, ese es un poco la perspectiva con la natación, cada vez era más exigente, pero eso, lo que me hizo terminar no era el cómo disfrutabas, sino el llegar al límite. Bueno, yo creo que, pues eso, cuando eres pequeño, pues, como hemos dicho antes, disfrutas al máximo y lo haces porque te gusta, en mi caso, ver un balón en un campo, jugar con tus compañeros, luego irte de cena, jugar los fines de semana, si ganas ya mucho mejor, y luego vas escalando categorías hasta que llegas a un punto, con el aire, por ejemplo, que con lo que hemos dicho, que sin darte cuenta estás expuesto a muchas otras cosas que antes no las has vivido, ¿no? Entonces, el disfrute por un momento se te olvida porque el cuerpo, en modo supervivencia, está centrado en otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que inconscientemente, cuando estás mal, entras en factores externos como la excusa, el victimismo, y hasta que no te das cuenta de que esa rueda te afecta a ti, nunca vas a llegar a disfrutar y siempre los pequeños detalles que tienes alrededor que son increíbles, como, por ejemplo, entrenar en un campo de hierba recién cortadito, que te hagan el desayuno, que te hagan la comida, no te das cuenta de eso y te das cuenta del que te están criticando, del que el entrenador no te pone, entonces se te va el disfrute en factores en los que no puedes controlar, ¿no? Luego, en mi caso, por ejemplo, yo empecé a trabajarlo intentando revivir esa sensación que vivía de niño y que me hacía sentir súper bien dentro del campo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando debuté en el Bernabéu y ganamos ese partido, yo me acuerdo de que no era consciente de nada, que estaba disfrutando, que estaba viviéndolo con una presencia increíble. Entonces, volví a empezar a disfrutar cuando intentaba buscar como esa sensación que tenía de niño, ¿no? ¿Cómo se sentía ahí en el niño cuando estaba jugando a fútbol? Pues nunca vas a llegar a ese disfrute porque ya somos mucho más conscientes y reflexionamos mucho más las cosas, pero te puedes ir acercando. Bueno, yo en mi caso me enamoré de mi deporte viéndolo por la tele, ¿no? Me acuerdo perfectamente poner la tele, ver Roland Garros y, bueno, en mi familia nadie jugaba al tenis y fue pura casualidad, ¿no? Pero al final todo se traslada también a que tú tengas un sueño y quieras perseguir ese sueño, ¿no? Entonces muchas veces estás dispuesta a cualquier cosa por intentar conseguir ese sueño, ¿no? Y yo creo que en el proceso hasta llegar allí disfrutas todo. Una vez que lo consigues, luego te tienes que ir poniendo pequeños retos, ¿no? Para volver a repetirlos o cuando las cosas no te salen, buscar la manera para seguir teniendo esa ilusión, para no odiar a tu deporte, para que no se te haga todo cuesta arriba. Y en ese sentido tuve como bastante tranquilidad, bastante suerte porque, claro, yo también me ponía un sueño, un objetivo muy complicado, ¿no? Entonces hasta lograrlo, pues, pasaron muchos años. Pero sí que es verdad que una vez que lo conseguí o que yo me vi ahí, hasta ese momento pocas veces había sufrido porque lo deseaba tanto que no me importaba lo que tenía que hacer. Pero la cuestión está cuando quizás bajas el nivel, cuando te esfuerzas igual y no lo consigues, pues es lo que dice él. Intenta irte a los pensamientos que tenías para conseguir esos sueños, ¿no? Y volver a disfrutar, porque si no yo creo que es muy difícil, es muy complicado. Ese es el tema, ¿no? El equilibrar el deseo versus el debo, ¿no? Yo así es como lo suelo explicar, por lo menos. Que cada vez que mires arriba haya un objetivo, un sueño, una fantasía, incluso que puede serlo, y que para llegar ahí puedas trabajar en el debo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer aquí para poder llegar ahí arriba? Claro, al final, cuando son más días de debo que de deseo, ahí es donde empieza un poco la mente a machacarnos, ¿no? El saboteador, que lo has dicho, que se usa mucho en temas de psicología deportiva, o el enanito, que yo lo suelo aplicar también así. Claro, cuando estamos en alto rendimiento, hay deseos individuales, grupales, del club, directivos, bueno, en fin, ¿no? Se mezclan muchos. Si yo no tengo un tiro fijo y no tengo el para qué muy claro, el compromiso es el que nos salva de ahí, ¿no? Cuando no hay motivación, o tengo un día que me cuesta, época de lesiones, época que estoy enfermo, simplemente no salen los resultados, ahí está el compromiso, ¿no? Que yo es cuando... Ahora hay que tocar de compromiso, porque es el que te hace ir cuando no tienes ganas. Pero claro, ¿no? Hay que equilibrarlo, porque si son más días que tiro de compromiso que del deseo, ahí está el más, 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 que igual no te das cuenta, que estás tirando más de esa rama que de la que verdaderamente te apasiona. Por lo tanto, hemos perdido el niño pequeño, o la niña pequeña, que deseaba esto de otra manera, ¿no? Claro, aquí podemos hablar de conceptos de presión, autoexigencia, todos estos que son muy típicos, pero que yo muchas veces siento que aunque las verbalicemos, como que no las integramos o no las aclaramos muy bien como las vivimos, ¿no? Y en el alto rendimiento, al final, sí que tenemos rasgos, ¿no? Tenemos patrones de gracias a eso he podido llegar a donde estoy. Entonces, hay un agradecimiento a esa autoexigencia. Pero claro, como no le pongo límite o no sé cuál es, o no sé hasta qué momento es sano o empieza a perjudicarme, nos perdemos. Y claro, yo siempre también les digo, ¿no? Os digo, es que yo tampoco sé cuál es tu límite ni hasta dónde tu autoexigencia es buena o mala. Efectivamente, depende de lo que hemos tenido en casa, de lo que nos ha enseñado el contexto, qué entrenadores tengo, etc. ¿Vosotros cómo definiríais? Ya sé que es una pregunta difícil, pero ¿qué es la presión? Yo creo que hay varios tipos de presión. A ver, la presión yo creo que es que tú mismo te impongas, es decir, no que sea por gusto o por placer, sino que tú te impongas, o tú, o los de fuera, te impongan algo a la fuerza, es decir, el tener que conseguir algo, el tener que... Puede ser tuyo, en mi caso, por ejemplo, era mucho más mío que de fuera. Ese tener que conseguir algo, no lo estoy definiendo muy bien, pero ese tener que, es decir, el tuyo o el de los demás, es el que te hace pues eso, sentir todo eso, toda esa carga y ese compromiso que tienes que poner para cumplir algo. Sí, yo creo que es o sea, es como una carga o como como una energía o como una llama que sale dentro de ti, yo creo que de una pertención que tienes tú sobre algo y que depende de cómo tú lo gestiones, puede ser muy doloroso o te puede incentivar a llegar a conseguir algo, ¿no? Entonces, si alguien intenta verlo de esa manera como un objetivo, pues puedes llegar a conseguirlo, pero si esa presión la centras en en qué dirán de mí o un objetivo inalcanzable, pues yo creo que te puede llegar a hacer sufrir muchísimo. Sí, yo creo que va un poquito por ahí, ¿no? Si tú te pones un objetivo quizás falso o que tú crees que que es muy difícil de lograr, yo creo que ahí es cuando realmente te empiezas a autopresionar y porque no llego y porque no lo consigo y porque me sale así, a lo mejor también tendrías que uno mismo ponerse objetivos un poco más reales, ¿no? Porque si no, yo creo que la presión que más duele es la que la que te pones tú mismo porque luego te pueden venir presiones de fuera pero si la gestionas bien no tienen por qué afectarte. A mí me pasaba, por ejemplo, que o sea, yo a mí mismo me metía piedras en mi mochila, ¿no? Yo salía al campo a jugar y salía pensando en hacer feliz a los aficionados o salía a intentar si no meto un gol no voy a ser feliz mañana. y salía al campo acojonado porque sabía que no estaba bajo mi control hacer feliz a 40.000 personas, ¿no? Y ponía mi responsabilidad, o sea, me hacía responsable en la felicidad de los demás o el que alguien se despertara el lunes y fuese a trabajar contento porque yo hiciese buen partido, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta y me centré en algo que yo pudiese controlar como pues intentar hacer un pase bueno, hablar con mi compañero, cuidarme la comida, cosas que estaban bajo mi control, pues esa presión se convirtió ya como un objetivo un poco más alcanzable, ¿no? Hacer feliz a alguien era algo inalcanzable porque siempre va a haber a gente a quien le gustes menos o más. Yo creo que ahí es importante también, eso es, o sea, la presión, la palabra presión creo que es mala incluso gestionándola bien. Yo creo que se puede convertir en un reto de una forma más fácil, ¿no? Pero yo recuerdo también todo eso que has dicho tú ayer, pero yo ahí lo que intentaba hacer porque la presión al final o te derrumba o sacas tu exigencia y tu compromiso y en mi caso yo intentaba tapar esa presión, esa carga, yo la tapaba e intentaba con el compromiso o con la exigencia siempre estar por encima de esa presión, ¿no? Es decir, en vez de gestionar esa presión e intentar darle la vuelta, yo esa presión la tapaba, la callaba. Pero claro, eso no es gestionar una emoción, eso es todavía más carga. Entonces, tenía que soportar esa presión pero además tapándola, ¿no? Entonces, por eso mismo, pues bueno, todo esto de la psicología tanto en la vida como en el deporte te puede ayudar a llevar todo esto de la mejor forma posible, ¿no? Y es algo que yo en su momento pues hubiera echado de menos porque seguramente pues hubiera llevado todo un poco más fácil o un poco, bueno, pues tambaleándome pero un poco mejor. Entonces, eso es un poco el gestionar todo eso con herramientas o pensando en otras relativizando o bueno, es un poco un poco eso, ¿no? ¿Qué haces luego con eso? A mí me gusta, ¿no? Intentar acompañar con, ayudarles con dos conceptos, ¿no? Si me hablo con quiero conseguir esto o tengo que conseguir esto. O sea, si está el quiero volvemos al deseo, ese va a ser impulsor, te va a acompañar, si está un tengo que ya va a estar mucho más autoexigente, si vas a ser en los dos pero de alguna manera te vas a machacar más del tengo que, ¿no? Entonces, claro, ahí está el tema de como bien habéis dicho, ¿no? La presión sin los objetivos como que son apellidos casi, ¿no? Van de la mano. Si tú la presión la vives como una manera de reto, que al final el reto es si tú el objetivo que pones lo vives alcanzable, ya te estás retando versus si el objetivo que te pones no es alcanzable o lo vives lejano o simplemente no te lo crees, se convierte en amenaza. Entonces, simplemente intentando entender, ¿no? Lo que me estoy pidiendo puedo exigírmelo o no ya me conecta con un reto o con una amenaza y si es un reto ya va a ser impulsor y si no directamente va a ser destructor, ¿no? Pero hay personas incluso, como acabas de comentar, Markel, que es que ya solo la presión la viven como una manera de desregularse, ¿no? Entonces, como yo lo voy a tapar y yo ejecuto lo que me tengo que hacer y ya está. Entonces, me convierto en robot que yo siempre os digo, ¿no? En vez de qué tengo que conectar para desear aquello que me tengo que hacer hoy lo hago y punto. Porque estima estoy en alto rendimiento. Entonces, ¿cómo voy a decir que hoy no me apetece? Para cuidaros en ese sentido, yo muchas veces veo la dificultad que hay en el alto rendimiento de cuidar o sanarnos con el descanso. Que hay personas que lo llevan fatal. El día de descanso, el día de recuperar, el día de desconectar. Porque entran las inseguridades, ¿no? Y ahí podemos abrir un campo muy interesante que es como el parar. ¿No? Que cuando paramos pues nuestra mente puede empezar a divagar. Porque mientras no paramos y estamos haciendo, 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 no hay calma, ¿no? Claro, en ese parar al final conectamos con nuestra voz interior. ¿Cómo está la voz interior? ¿No? ¿Cómo la he alimentado hasta entonces? Si es destructiva, pues efectivamente van a saltar los miedos, las inseguridades, las dudas y seguramente vayas a ir a aspectos muchos más de los que no controlas que los que realmente controlas. Pero si tienes una voz interior bien trabajada, que yo ahí es donde meto la salud mental en el alto rendimiento, sabiendo que todo lo demás pues no acompaña mucho, ¿no? Me puedo hablar bien, entonces me puedo impulsar, me puedo potenciar, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre todos tenemos recursos para ello, ¿no? Yo siempre digo, no venís sin caja de herramientas y el psicólogo te la pone. No, todos la tenemos, ¿no? Pero a veces desviarnos de un lado o de otro hace que cuando divagamos o paramos conectamos con situaciones nuestras que no hemos querido revisar hasta entonces o simplemente la velocidad en la que hemos ido pues no nos ha permitido conectar con cómo estoy o simplemente en esto que hago cómo me siento, ¿no? Y ahí es donde yo a veces preparando pues competiciones, objetivos, os suelo lanzar, ¿no? De bueno, en este campeonato o aprovechando que estás tú en activa y en ¿con qué te vas a presionar este fin de semana, ¿no? Y es una pregunta como ¿qué? Pero al final si tú te preparas y tienes un diálogo interno donde tú eliges hasta dónde te vas a querer presionar o no, ya estás trabajando todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionabais vosotros con esta parte del parar? Porque si intento tapar, si voy un momento a abrir lo que he tapado, me cago en Mestalla, ¿no, Marquel? El resto, ¿cómo habéis hecho el hecho de parar y conectar con esa voz interior que no es la de qué objetivo quiero, sino cómo estoy viviendo todo esto? Yo estoy pensando, ¿no? A ver, yo cuando nadaba paraba dos semanas al año y si paraba un domingo paraba para rendir más el lunes. Entonces, el domingo me daba igual parar porque era para ese objetivo que yo tenía adentro, ¿no? ¿Deseo o deber? no lo sé. Seguramente más de ver ahora mismo, ¿no? Desde, viéndolo desde ahora. Pero, es verdad que yo cuando paraba en verano, pues bueno, una semanita está bien, un par de semanas está bien, pero luego ya se me hacía largo porque yo, mi voz interior era el trabajar, el trabajar, el trabajar para conseguir más. Entonces, cuando un periodo de parar era demasiado largo, a mí mi cuerpo o la cabeza me pedía dónde estará la chicha, dónde está el trabajo, ¿no? O sea, entonces, eso era así. Luego he sido consciente, pues luego, ¿no? Porque claro, un cerebro que lleva trabajando durante 20 años de una forma, ¿cómo le dices luego? No, pues tranquilo, pasa otras dos semanas más de vacaciones, ¿no? No funciona así. Eso lleva un trabajo darle la vuelta. Pero eso, yo el parar, pues eso, podía parar un poco, bueno, pues un día o dos semanas en verano y tal, pero más tiempo, pues sí, sí, yo no sabía interpretar mi interior, pero mi cuerpo me pedía pues más exigencia. Bueno, yo creo que en el tenis es un poco diferente, ¿no? Bueno, he tenido la suerte de poder dialogar siempre mucho con mi equipo y muchas veces cuando nosotros nos vamos de gira, la gira son dos torneos, tres torneos, cuatro torneos, claro, si tú no ganas el torneo o tú no llegas a la final, los torneos normalmente son de lunes a domingo. Si tú pierdes en tercera ronda, el miércoles estás fuera, entonces jueves, viernes, sábado y domingo te hacen parar, o sea, te paran, ¿no? Entonces, evidentemente, sigues entrenando, pero es diferente porque tienes unos objetivos, cuando vuelves a casa tienes ocho, nueve, diez horas de avión, ahí te da tiempo a pensar, a recapacitar. Sí que es verdad que el calendario de tenis es de enero a noviembre, aunque tú quieras parar, es muy difícil parar, prácticamente no puedes parar, pero gestionamos nosotros mismos nuestro calendario, ¿no? Quizás no es como ellos, que tienen un calendario fijo, cada fin de semana nosotros, a lo mejor puedes renunciar a un torneo y esa semana descansar. Yo creo que en ese sentido lo llevábamos bastante bien, sobre todo si en algún momento yo mentalmente veía que para el torneo siguiente no iba a rendir, entonces, pues parábamos, ¿no? No teníamos ningún tipo de problema. Vacaciones, dos semanitas, pero tampoco quieres parar más porque es que el primer torneo de la temporada o el segundo torneo de la temporada es el torneo más importante del año, entonces, quieres llegar bien, ¿no? Es un poco ese equilibrio, pero bueno, como pasas muchas horas volando en aeropuertos, en casa, tienes mucho tiempo para pensar y esa voz interna en muchos momentos de mi carrera, muchos años de mi carrera estuvo bastante tranquila, bastante serena y creo que fue algo muy positivo para mí. Pues en el fútbol en ese sentido es diferente, ¿no? Porque es un deporte colectivo y tal y como está hoy en día preparado, es un avión que va en alta velocidad, ¿no? Y hay partidos cada tres días, hay viajes, llegas tarde, prácticamente no tienes descanso y se considera como una evaluación constante, Estás constantemente como gestionando una incertidumbre cada partido. Entonces, parar, pues paras ahora en verano o paras de golpe pues como me ha tocado a mí con la rodilla, que de repente estás cada tres días a tope viajando, jugando, exponiéndote y de repente te rompes y paras. Y en ese momento pues gestionarlo también es difícil, porque ya sales de un entorno de competición y ya entras a un entorno de una batalla interior, ¿no? Pero los demás compañeros es que están desde prácticamente principios de julio hasta finales de mayo continuamente compitiendo y cuando tenemos libres un día, pero si es que al día siguiente ya estás preparando tu partido, ¿no? Y en verano también pues te vas de vacaciones pero llegas y te cogen las pinzas a la vuelta, entonces, desconectas, tienes que hacer un trabajo increíble en desconectar, en eso, pues igual de pequeño como hablábamos antes, disfrutabas, pues veías todos los partidos y te sabías todos los jugadores de primera, de segunda, de tercera, de todo, pero ahora cuando intentas desconectar te vades y te vas a andar en bici por ahí con tu novia, te vas de viaje, pasas al perro y lo haces en esos pequeños ratitos pero siendo consciente de que dentro de poco también tienes que estar otra vez activo, ¿no? Y eso mucha gente no lo ve, ve solo los días de competición y en nuestro caso que nos ha tocado cada miércoles, domingo, miércoles, domingo, llegando a las 4 o 5 de la mañana, gente pues jugando con dolores, pues es muy difícil descansar. En Holanda se llama el nixen, el tema del arte de saber parar, nixen se llama y al final me gusta la frase porque es el arte de saber parar pero no físico, eso es lo que yo percibo en el deporte de alto rendimiento todavía, que hay espacios de descanso porque estamos ya para lesionarnos, hay que parar y se hace la prevención pero yo les digo a muchos y a muchas y cuando paramos psicológicamente porque no es me voy del campo, me voy del campo, me voy de la piscina, o sea, hay gente que sigue viniendo a la consulta con su ropa del club o de lo que sea y psicológicamente el parar que ahora tenemos a mindfulness, bodyfulness, meditación, respiraciones, sí que está como entrando, se consigue cuando eres deportista de alto rendimiento sin que sean esas llamadas a familia, pareja, perro, que eso es la mítica de desconecto con esto. Sí, pero a nivel introspectivo, a nivel voz interior, ¿se puede parar esa voz siendo deportista de alto rendimiento? Yo en mi caso te diría que sí. Yo en mi caso te diría que sí. Supongo que se podrá porque hay personalidades muy diferentes, yo no, o sea, me refiero, no, yo en su día, es que es eso, además nos conocemos, tú y yo, yo era, sí, mi funcionamiento era como una máquina y cuando descansaba estaba descansando, eso, lo que he dicho antes, Para luego volver otra vez a entrenar. Entonces, yo, yo qué sé, en verano estoy de vacaciones y disfruto mucho de vacaciones, pero una parte de mí está pensando en cuidarse o en descansar para luego volver más fuerte, era así, ¿no? Eso puede pasar también, yo qué sé, con el trabajo, ¿no? No es solo en el deporte de alto rendimiento, pero en aquel entonces es como, es como digo, yo no era capaz de desconectar del todo. Es lo que iba a decir, yo creo que la gente que es capaz de parar mentalmente tiene una virtud. Yo creo que también va con la personalidad porque yo, por ejemplo, hay gente en el equipo que es, que no es tan reflexiva, ¿no? Y no le llegan a la mente tantas preguntas como a mí, ¿no? Y yo, por esa parte, es que en mi mente, o sea, puede ser eso cuando me pueden llegar preguntas y me pueden llegar, pues como he dicho, saboteadores todo el rato, pero es difícil, es difícil. Encima yo creo que no para nunca, ¿no? Yo creo que siempre te van a llegar cosas a la mente. Lo único que, con la experiencia, yo creo que vas aprendiendo a que cuando te llega, pues saber cortarlo rápido y no entrar en ese bucle de decir, hostia, tengo que jugar, tengo que cuidarme, tal, cuando te llega, con la experiencia, pues sabes, venga, me ha llegado este pensamiento, sé que no es lo que tengo que hacer ahora, así que intento cortar. Luego, una cosa más, yo creo que, como he dicho, no solo en el deporte, tú, a medida que vas metiendo más huevos en una cesta, es más difícil desconectar de esa cesta. Entonces, si ya estamos metiendo al día no sé cuántas horas entrenando y nuestros objetivos, el 80% de nuestros objetivos son con ese tema, no en nuestro caso el deporte, es muy difícil desconectar de eso que es tan importante para ti. Entonces, partiendo de la base que el deporte de alto rendimiento equilibrado no es equilibrado, pues más todavía hay que trabajar ese hecho de intentar volver a ese equilibrio, ¿no? Entonces, el propio hecho del deporte de alto rendimiento, como si tienes un trabajo que te exige mucho tiempo, pues te lleva a obsesionarte un poco más con eso, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco ser consciente de qué puedes hacer para reequilibrar esa balanza, pero tu propia vida te va a llevar a seguir metiendo huevos en esa cesta, porque es tu funcionamiento, ¿no? Es lo que haces en tu vida. Sí, al final es como una persona que no es deportista, el trabajo suyo del día a día acaba su turno de trabajo y aún así se sigue llevando el trabajo a casa, ¿no? Yo creo que es la misma comparación que un deportista. Bien, hablamos de ¿me vienen los pensamientos? ¿los gestiona? ¿son míos? ¿no son míos? ¿dependen de mí o no? ¿no? Mucho de pensamientos. Recogiendo un poco la triada psicológica que solemos decir, que la suma de las emociones y los pensamientos es al final lo que terminamos haciendo, por lo tanto, nuestra conducta, emociones más pensamiento igual a conducta, claro, el más olvidado de esa triada siempre son las emociones, ¿no? Pensamientos sí, objetivos, los verbalizamos, hablamos mediante pensar, pero ¿qué hacemos con el sentir? Hablamos de cuando soy pequeñito, pequeñita, disfruto, está la emoción de la alegría, ¿cuál ha sido en el alto rendimiento la emoción más predominante en vuestro progreso? Yo creo que, como lo he dicho ahora, en mi caso, la incertidumbre. En el fútbol, por lo menos, bueno, supongo que sea una emoción, una incertidumbre. Miedo sería. Miedo, incertidumbre, sí, pues es como siempre va a ser diferente, por mucho que la gente vea que un partido es 11 contra 11, cuando tú estás en el campo, el partido siempre va a ser diferente. Entonces, llegas al día, al momento, al petido inicial y no sabes qué va a pasar. Entonces, es como una batalla interior constante que tienes que afrontarlo al momento, en el sentir, en el fluir en el momento. Entonces, pues no sé, poco eso. Miedo. En mi caso, a ver, mi carrera fue bastante poco a poco, ¿no? Entonces, al principio era mucho motivación y el que no me saliera tanto no me importaba, o sea, también no me importaba tanto, pero a medida que me iba obsesionando más con un objetivo, pues evidentemente el miedo aparecía y la motivación, pues, no era tanto, ¿no? Ese miedo te va un poco, a mí me iba un poco haciendo más pequeño, pero lo que yo hacía con ese miedo era taparlo, era no querer verlo, no por el hecho de que quería taparlo, sino porque era mi forma de funcionar. No sabía hacer otra cosa con ese miedo. Entonces, lo que al principio era una motivación muy grande y una ilusión muy grande, eso lo digo ahora, en el momento no era consciente, pero pues luego empezó a aparecer el miedo a medida que ese objetivo cada vez era más obsesivo o más importante o más el tener que, ¿no? Entonces, yo ahí, el predominante ya ahí era también el miedo, solo que tampoco sabía muy bien qué hacer con el miedo, intentaba, la conducta era más y más y más. Ganar al miedo, eso es, ganar al miedo pero no gestionarlo sino tapándolo. Yo no sabría cómo describirlo, ¿no? Pero creo que una asignatura pendiente siempre era cómo gestionar los nervios y expresarlo, ¿no? Expresárselo al equipo, el hoy me siento así, hoy me siento de esta manera y sobre todo el intentar controlarlo porque había momentos que me paralizaba, o sea, yo tenía muchos nervios y hay gente que cuando está nerviosa las bolas se le van a la valla y hay gente que cuando está muy nerviosa la bola no le llega ni a la red, ¿no? Entonces, pues, el intentar controlar esos nervios yo creo que, bueno, durante mi carrera fue siempre una asignatura pendiente porque, obviamente, no sientes nervios en todos los partidos, me refiero cuando juegas en escenarios grandes, ¿no? y a veces pues no era fácil. Yo ahí tengo una anécdota que he contado antes, además, yo me ponía muy nervioso también y un mes antes de un europeo, por ejemplo, o sea, entonces yo le decía a mi entrenador, oye, Bart, me estoy poniendo nervioso ya y él me decía, pues yo entrenaba con un polaco de dos metros que era segundo del mundo y él me decía, mi entrenador me decía, joder, pues ¿por qué no le preguntas a este que tiene más experiencia que tú en competiciones de alto nivel? Pregúntale a ver qué hace. Él no iba al psicólogo, pero era de otra forma, no era como yo. Era polaco. Era polaco. Entonces, yo fui, oye, Konrad, tú cuando tienes una final olímpica y te pones nervioso, ¿qué haces? Sí, el grande, grande. Y me dijo, no me pongo nervioso. O sea, entonces, claro, yo más nervioso todavía. O sea, entonces, es que somos muy diferentes, yo qué sé. Yo creo que igual, aquí igual nos hemos juntado más o menos gente parecida, pero él te hubiera dicho algo muy, muy diferente, ¿no? Yo creo que los nervios también van con lo que tú piensas. Al final, ¿por qué te pones nervioso? Porque piensas. No, entonces, intentar mantener la mente ahí. A ver, a mí me gusta decir que si hay nervios, hay miedo. Y si lo hay, es porque es importante lo que vas a hacer. Entonces, ahí está la coherencia y el entender por qué me está pasando esto. Cuando no es importante, pues no conecto con ello. Es como un objetivo fácil y muy alcanzable, no nos motiva. Entonces, a mí me gusta diferenciar, los nervios nos conectan más con el miedo y cuando tenga sensación de, wow, hoy estoy, que me siento bien, hablamos más de activación, ¿no? Si hay nervios y hay miedo, pues tenemos aquí tres personas que en alto rendimiento la emoción más predominante ha sido el miedo. Ahora, si alguien en la sala que es joven dice, pues yo no quiero lidiar con el miedo todos los días, pero a la vez es lo que decíamos de los pensamientos de desconectar y no desconectar, el miedo necesitamos en nuestra vida porque nos coloca, nos hace reflexionar, nos hace incluso retarnos, pero hay que gestionarlo porque si no es el que también te genera los enanitos, te sabotea, te limita y ahí es donde está la pérdida de control entre lo que y si no consigo esto, buf, me lleva a la destrucción, no, no, me he preparado y puedo, pero esto serio, ahí me está potenciando, ¿no? A mí en ese caso, una anécdota pequeña también, el mejor tiempo que he hecho yo en mi vida es en una competición que me daba exactamente igual. O sea, yo estaba en un punto de activación bueno cuando era una competición que me daba igual, me quería ir de vacaciones y hice el récord, o sea, entonces, bueno, pues eso, yo eso no lo trabajé y no lo supe gestionar, pero está claro que eso con ayuda como gente como tú, pues se puede, bueno, por una parte rendir mucho más, pero por otra parte disfrutar y vivir mucho mejor ese periodo, ¿no? Yo en mi caso en el momento que más miedo he sentido que me paralizó por completo fue, bueno, los que sigan un poco el fútbol, jugamos un partido de Copa del Rey contra el Becerril, que es un equipo pues eso, que estaba en, no sé si en quinta categoría y así y se supone que es un partido fácil que tienes que ganar y que el equipo se va a salir y que tú vas a jugar bien. Entonces, en ese sentido yo me conecté con un miedo y claro, yo a mí mismo me decía, pero es que si fallo hoy ya, o sea, es que si fallo hoy ya contra un equipo de tres, cuatro, cinco categorías menos, o sea, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirán? Entonces, yo creo que he salido más activo, más valiente en estadios, en campos en los que casi lo normal era perder, aunque sea un rival increíble y la gente piense que es difícil y te van a atacar y tal, que en un estadio donde se supone que tienes que ganar tienes que, pues hacerlo bien, lo vas a hacer bien, la gente se piensa que lo vas a hacer bien y esto es lo contrario, ¿no? el rival es inferior y te pones tantas expectativas en ti y la gente piensa tanto en que tienes que ganar y lo vas a hacer bien que luego si la cagas el golpe es mucho mayor. Yo tengo una pregunta, ¿lo hiciste bien o lo hiciste mal? Muy buena. Era un día, encima, lluvioso, embarrado, o sea, lo podía haber hecho mal tranquilamente, pero me acuerdo que ese fue como el punto de inflexión. Yo el día anterior me fui a casa de los padres de, bueno, de Alex Sola que es uno que también juega en primera y tal y les llamé y les dije ¿puedo ir a vuestra casa? Y me fui y lloré con ellos, yo no me quería exponer, no quería jugar ese partido porque era ya como si la cago este partido ya sí que es el fin y hostia, eso me daba mucho miedo. Bueno, pues para ir cerrando y antes de que os cedamos el micrófono para las preguntas. Creo que ganamos, pero... Pero mira el miedo, ni siquiera te saca. Aprovechando que de tres que estáis dos ya estáis retirados, un poco la retirada, cómo llega a vuestras vidas, ya que sabemos si es elegida, si es voluntaria, si es involuntaria, pues todo el proceso que viene de trabajo a nivel psicológico de abordar esa nueva vida, ese dejar de ser exigente con más, 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 de repente ¿dónde tengo ese más ahora? No está. Una parte de mí, de mi identidad que yo cuando me veía en el espejo era ese deportista y ahora eso también se va al dejarlo. Bueno, aprovechando que ahí estás en activo, no sé si piensas en esa retirada o todavía no, porque te sientes que está lejos y aprovechando a Carla y a Marca que estáis, bueno, pues cómo fue un poco esa experiencia, ¿no? A ver, yo siempre pienso en, joder, yo creo que desde los seis años desde que tengo conciencia y uso de razón, o sea, llevo haciendo la misma rutina siempre, o sea, ir a entrenar, bueno, antes también, pues eso, ir al instituto, tal, pero era ir a entrenar tres días a la semana y fin de semana partido, llevo así toda la vida y siempre pienso, hostia, y cuando no tenga esto, ¿qué voy a hacer los días de semana? Y de qué voy a trabajar y qué voy a hacer y qué va a ser de mí? Pero, bueno, antes eso me generaba con mucho miedo también, ¿no? Como ese miedo al futuro, Y me entraba ahí una ansiedad increíble, pero ahora digo, pues ya llegará y no sé a quién se lo leí, que, no sé si Marco Aurelio, tal, que decía que enfrentarás el futuro con las mismas armas con las que enfrentas el presente, ¿no? Entonces, cuando llegue, llegará. No lo tapes, ¿eh, Marguer? No lo tapes. Yo, tú, yo. A ver, yo en mi caso llego el 2019 y la verdad que ya no estaba disfrutando, no estaba disfrutando con mi tenis, no estaba disfrutando de los torneos, de las compañeras que me rodeaban, de los viajes, entonces me estaba dando cuenta que yo estaba siendo más feliz fuera del circuito que en el propio circuito, ¿no? Entonces, lo tuve bastante claro, digo, yo creo que a esta vida no hemos venido a sufrir, yo ya llevaba muchos años como tenista profesional, había conseguido objetivos, había cumplido sueños, y la verdad que lo vi bastante claro, ¿no? Entonces, lo hablé con la familia, lo hablé con mi equipo y decidí hacer una rueda de prensa a final de la temporada de 2019, diciendo que el 2020 iba a ser mi último año, ¿no? Que, bueno, me quería dar una oportunidad a ver si realmente seguía disfrutando con mi deporte y ya no solo eso, ¿no? Yo había recibido mucho cariño durante mi carrera deportiva, entonces quería darme la oportunidad de jugar al menos una vez más en todos los sitios a los que yo había ido durante casi 13, 14 años, ¿no? Y, como todos sabemos, en 2020, en marzo, llegó la pandemia y se paralizó todo, entonces, me vino muy, me vino muy bien, o sea, a todo el mundo que me entiende, obviamente, fue horrible, pero a mí me vino muy bien porque era eso lo que yo me iba a encontrar, ¿no? De un día para otro el no hacer nada o el romper con mi rutina deportiva, entonces tuve como muchos meses para mentalizarme, luego en agosto, pues, me detectaron una enfermedad, yo estuve otra vez seis meses parada y tuve como mucho tiempo para mentalizarme de lo que quería hacer después, de lo que iba a ser mi rutina poscarrera profesional, ¿no? También yo soy una persona muy tímida, muy vergonzosa, obviamente, el reconocimiento gusta a todos, pero yo hay veces que la gente me para por la calle y a mí me, o sea, no es que me siente mal, pero no me gusta porque, bueno, no me gusta que la gente me reconozca, ¿no? Entonces, yo en ese sentido lo tenía muy claro porque a mí no me gusta mucho la fama y no lo iba a tener, ya no iba a ser más protagonista, y todo eso me fue mentalizando, ¿no? Durante todos esos meses fui mentalizándome de lo que iba a ser mi carrera posprofesional, o sea, en ese sentido tuve las cosas muy claras y la verdad que la retirada pues la llevé muy bien. Y en mi caso, bueno, a ver, yo a pesar de toda la exigencia que he contado antes y de más y más, yo con la natación he disfrutado muchísimo, una barbaridad, a mí en el grupo me decían que cómo hacía para estar tan motivado, aparte del deber, también era algo que me gustaba, pero bueno, ese más y más y más, pues bueno, al final sí que llegué a un punto pues que ya mi cabeza dijo que hasta aquí, que más no, y pues bueno, empecé a tener muchísima ansiedad, no podía dormir, no podía descansar, estaba mal, no sabía por qué ni qué, pero estaba mal, entonces bueno, alargué un poco mi carrera, digamos, hasta los Juegos porque era algo muy importante para mí y luego ya, bueno, es que ni siquiera lo considero una decisión el haber dejado, para mí era una lesión, ¿no? Es como si me rompo la rodilla, pues no me rompí la rodilla, de cabeza estaba mal, ¿no? Entonces, yo estoy casi seguro de que si mentalmente hubiera estado bien, hubiera seguido algunos años más. Pero en ese caso, pues no me dio tiempo a reflexionar ni nada, yo dije, es que lo tengo que dejar. A mí la gente me decía, ¿en tu mejor momento lo vas a dejar? Pero es que no estoy bien yo como persona, ya la natación me da igual, incluso me daba palo ir a la piscina, ya como que lo empecé a odiar. Entonces, lo tuve que dejar y el después ya, pues bueno, pues sí, pues de ese mar que estaba pensando en trabajar y en rendir 24 horas al día, pues de repente no sabes con qué trabajar y con qué rendir con esa intensidad y eso, pues para que tu cabeza ya no eche de menos eso, pues a mí me hizo falta bastante tiempo, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, pues tienes que encontrar otras aficiones, otra forma de vivir totalmente diferente a la anterior, ¿no? que ahora mismo me siento muy cómodo en esta forma de vivir o en esta forma de ver la vida, pero cuando lo dejé era impensable, ¿no? Para mí por dentro, yo podía pensar bien, pues disfruta de esto, disfruta de lo otro, pero es verdad que mi cabeza me pedía algo, ese trabajo, esa exigencia que no le estaba dando y bueno, pues poco a poco pues te vas un poco adaptando, ¿no? ¿Y se echa de menos? Te miro a ti como si me hubiera dejado. Yo le echo de menos ahora porque estoy lesionado, pero... No, o sea, yo sinceramente no. Igual porque me mentalicé mucho y lo que te digo, tuve mucho, el circuito de tenis se paró durante prácticamente todo 2020, como estaba tan mentalizada, no. Ahora veo un partido en un gran escenario y digo, bueno, no me importaría estar ahí, pero eso que dice quiero estar ahí o igual me planteo volver, nada, nada, no. ¿Y juegas al tenis? ¿Eh? ¿Juegas al tenis? No, pero, o sea, no juego al tenis porque me quedé embarazada, di a luz, etc, etc, y ahora lo voy a retomar porque creo que es un deporte bonito y sobre todo, bueno, porque al final hacer deporte es bueno para la salud a niveles amaterales. No, yo iba a decir que al final acostumbrados, somos deportistas de elite y estamos acostumbrados a competir, ¿no? Y no sé cómo tiene que ser eso de de repente parar y dejar de competir. Por ejemplo, los veranos, cuando voy al pueblo y hay que competir en algo, hostia, es que la gente me dice es que compites al máximo, o sea, es que tienes que ganar hasta el partido de pelota que juegas en el pueblo. Entonces, no sé después qué va a haber, ¿no? Cuando ahora llevas de los seis años compitiendo al máximo, intentando ganar, intentando, hostia, esto aunque sea eso, una pachanguita es competir y que te falte eso yo creo que luego te queda como igual esa sensación de vacío, ¿no? A mí, yo en la natación no la echaba de menos. En ese momento, pues o no, era más, no quería nadar, pero sí que he echado de menos esa adrenalina, ese tener que ir por un reto, un objetivo a tope, ¿no? he echado de menos, ahora la verdad que no, ahora mismo no necesito eso, ni lo quiero, ni quiero entrenar ocho horas al día, ni quiero gestionar esos nervios de una competición, no lo he hecho de menos y no, ahora no he nadado nada, cero, me aburro, pero bueno, puedo disfrutar un cuarto de hora, pero al minuto 16 ya digo, ¿qué hago aquí dando vueltas, ¿no? Y antes daba muchísimas vueltas, pues bueno, pero es por eso, ¿no? La natación me gustaba, pero lo que más me gustaba o creo que una parte grande de la que más me gustaba era el reto y el mejorar, ahora sí voy a la piscina es para nadar un poco suave y para eso, pues no, no. Bueno, como bien habéis visto, ¿no? Tres personas, cada uno desde su sentir, desde su pensar, desde su experiencia y cada uno ha gestionado como ha podido, habéis sido grandes personas y seguís siendo, aunque hayáis dejado el alto rendimiento y aunque alguien siga, vamos a abrir ahora, ¿no? El turno de preguntas a vosotros y a vosotras. Sí que nos han pedido, por favor, que si hacéis la pregunta os juntéis mucho a la boca porque si no, no se escucha, ¿vale? Yo no veo nada aquí con los focos, así que no sé si... Ahí. Va bien. A ver, bueno, le lengo también escarricasco, me parece que testimonios como los vuestros son súper valiosos para chavales jóvenes, sobre todo. Y me gustaría saber cuando llega ese momento en el que decís, joe, necesito ayuda, ¿cómo lo enfocáis en vuestro ámbito profesional? ¿Lo habláis abiertamente? ¿De alguna forma lo tapáis o lo comunicáis en vuestro ámbito más personal? ¿Tenéis respaldo de las personas que están en vuestro ámbito? ¿O os sentís juzgados? ¿Cuál es la respuesta que tenéis? Bueno, yo en mi caso sabía que estaba sufriendo y sabía que no estaba disfrutando de lo que estaba haciendo a pesar de estar en el primer equipo de la Real, que era mi sueño, a pesar de todo eso no estaba disfrutando. Pero yo no me daba cuenta, yo pensaba que era lo normal de la élite, el decir, hostia, este es el PG que hay que pagar por ser famoso, por jugar en el primer equipo y por suerte teníamos a Emanuel Libarrondo que era el coach en el equipo y él me hizo ver un poco que era problema mío, que eso no era normal y gracias a él pude un poquito ir poco a poco saliendo pero yo no sé si pedir ayuda o no pero yo creo que mi cuerpo lo estaba expresando, yo creo que sin yo decirlo mi cuerpo se iba con la cabeza agacha, no podía respirar, estaba deseando que no me convocaran el partido para no exponerme, entonces gracias a él supe que tenía que hacer un trabajo interior pero yo pues no sabía que eso no era lo normal. Claro, en mi caso yo creo que al principio lo escondes un poco, lo retrasas lo máximo posible luego obviamente pues lo comentas con tu equipo porque es la gente que te puede ayudar y también a ver, en el tenis cada uno trabaja con psicólogo o psicóloga que quiere, porque no es como él que a lo mejor tiene un coach o un psicólogo del club sino cada uno pues busca un poco sus soluciones, entonces en mi caso al principio lo escondes luego cuando ya se hace una montaña muy grande pues lo comunicas con tu equipo y entre todos intentamos buscar una solución o ayuda. A ver, yo en mi caso como he dicho antes primero tienes que ser consciente, entonces a mí yo creo yo no fui consciente hasta que me vino todo bastante de golpe yo empecé a decir es que yo no sabía lo que me estaba pensando o sea, ahora o luego supe que era ansiedad, no podía dormir, yo eso lo comunicaba, no podía dormir. pero no me decían o no me preguntaban más con esto no estoy echando culpas a nadie pero no podía dormir y tal hasta que llegué a un punto que pues bueno pues que ya estaba mal de verdad y pedía ayuda ya de un poco de oye había un psicólogo para 300 deportistas de alto rendimiento en el centro de alto rendimiento un psicólogo. Yo antes de eso a la gente que iba al psicólogo yo decía y te ayuda lo necesitáis, no lo veía necesario hasta que llegué a ese punto ¿no? Entonces ahí ya sí que bueno, fui a donde a donde este psicólogo y él me dijo a ver, Markel, nosotros estamos más para prevenir o para dirigir todo un poco más que para ahora de repente remontar esto en unos meses que tienes los Juegos Olímpicos ¿no? Pero yo ahí siendo totalmente consciente de lo que me pasaba yo ahí pedí al psicólogo alquilé un piso que mejor no lo veáis en Madrid para salir de ese centro de alto rendimiento para hacer vida de una persona normal y a entrenar a un sitio no vivir en un sitio donde entrenas puse todo lo que podía de mi parte y también aparte pedir toda la ayuda posible para remontar eso un poco ¿no? Y la verdad que luego pues bueno llegué a los Juegos disfrutando pero en el momento que yo fui realmente de verdad consciente de qué me pasaba y qué había que hacer yo pedí ayuda y sí recibí la ayuda que necesité pero yo creo que todo eso hay que ir inculcándolo antes de llegar a estar así A mí me pasaba también que como yo no sabía realmente por qué pasaba eso o sea yo centraba más la solución en factores externos en plan voy a hacer en el gimnasio así me pongo más fuerte y el extremo no se vaya de mí o voy a quedarme media hora más a poner centros a ver si centro una bien que no pongo una bien y pues eso centraba más en cosas externas hasta que me di cuenta que era algo dentro mío y que no tenía que mejorar ni físicamente físicamente estaba como una moto pero era más de dentro ¿no? May Esquerricas Jodenoy muchas gracias por contar lo vuestro y yo bueno he nadado mucho con Markel y yo he terminado odiando la natación y después de siete años bueno con trabajo psicológico y así y bueno he sentido que tenía que volver a la natación a competir para quedarme a gusto yo mismo yo mismo perdón y para sentir o sea ya para quedarme tranquilo conmigo mismo con la natación y bueno ¿qué consejo le daríais a una persona que está pasando pues lo mismo que estoy pasando yo? bueno ya que te conozco y hemos competido juntos pues empiezo yo y luego a ver si tú yo creo que si tú realmente lo sientes de verdad y quieres volver a disfrutar y quitarte esa espinita a mí me parece lo mejor que puedes hacer que no sea por algo yo creo yo creo que que no sea por algo que tienes una espinita pero de verdad algo mental o tengo que hacer esto porque no hice 55 segundos que realmente lo sientas y si es así ole tú y y a trabajar porque te va a tocar ya sabes entonces yo como no he sentido esas ganas o ese querer volver y otra vez a ese trabajo pues no te puedo decir mucho más pero si tú sientes de verdad que quieres volver a disfrutar de eso y a a rendir pero desde otro punto de vista porque si terminaste odiándolo es porque igual no lo enfocaste del todo bien como yo si lo sientes ahora pues adelante intenta enfocarlo de otra forma ¿no? es lo que yo intentaría a ver yo te diría que que lo que hicieras lo hicieras porque realmente lo vas a disfrutar y te va a hacer feliz sabes que no lo hagas a la fuerza obviamente es como dice él si acabaste odiándolo es o porque te pasó algo o porque en algunos momentos no lo enfocabas bien ¿no? pero si lo quieres retomar yo te diría eso ¿no? que lo retomaras porque realmente vas a estar a gusto lo vas a disfrutar y vas a ser feliz con eso yo lo que hice en el momento en el que dije hostia es que no estoy disfrutando nada o sea estoy sufriendo me paré a pensar y cogí papel y boli y dije hostia ¿qué es lo que me está dando el fútbol a mí para volver a valorar y volver a sentir que lo que estoy haciendo me gusta y me tiene que seguir gustando entonces me paré a pensar con un papelito y dije hostias estoy entrando aquí al aire libre tengo esa tranquilidad económica me hacen el desayuno hostia me están limpiando las botas ¿sabes? y cuando estás mal no valoras lo que realmente tienes ¿no? y que está a tu alcance y que lo puedes usar y que te puedes aprovechar de ello sino que te paras a pensar en el sufrimiento solo ¿no? y cuando te paras cuando dedicas un poquito de tiempo en ver lo que te está dando ese deporte que encima es lo que te hace disfrutar pues dices hostias hay más cosas que positivas que negativas yo te diría que no sea solo un impulso emocional y que pongas límites en caso de que quieras hacerlo finalmente o que vayas a donde ella no, no yo ya sé que bueno estoy trabajando con una psicóloga también y ya sé que mis límites no van a ser o sea mis tiempos no van a ser como los de antes y ni quiero tampoco es simplemente quedarme yo a gusto porque no sé he sentido ese impulso ese impulso no sé esas ganas otra vez de volver a a competir y sentirme a gusto yo mismo y sentir en paz con la natación pues ojalá lo consigas bueno lo primero agradecer a los a los cuatro y que sea visible de alguna forma la salud mental también en el deporte yo quería hacer la reflexión que quizás aquí estamos hablando de tres personas que nos están hablando de las dificultades que han pasado pero justamente creo que vosotros sois las tres personas muy normales yo creo que los que no son tan normales sois el polaco y compañía y los y los compañeros de ahí en que que dices tú no es que están tranquilos etcétera no las personas todas nos pasan las mismas cosas y si nos pinchan tenemos que decir ay y nos sale sangre entonces justamente vosotros sois los normales y esto tenía que ser lo normal y tendríamos que plantearnos no encima lo que pasa en el fútbol sobre todo con los chavales con los chavalitos y con esos padres y madres que van a los campos no pensando que tienen ahí pues eso el allende turno quien fuera que va a ganar dinero no y les presionan y la primera presión viene por la familia yo he atendido a chavales de la provincia que venían a jugar con la real que no se podían poner enfermos ellos no se podían poner enfermos pero enfermos con una pequeña gripe porque pensaban que ya no iba a ser titular entonces realmente tenemos un problema de base y luego otra cosa que también decía ahora Márquez ¿no? es decir ahora estoy 15 minutos y me aburro ya pues que ¿para qué tenemos que conseguir tantas cosas o conseguir tantas cosas o tantas medallas va a ser a costa de mi salud mental? y eso lo dejo ahí gracias podíamos entrar en millones de temas efectivamente teníamos una hora con preguntas creo que queda aquí una más no sé si hola ah vale perdona que es que no se te ve perdona bueno vosotros sois y habéis sido deportistas de élite y habéis estado expuesto a las redes sociales y a la prensa ¿cómo os ha afectado eso en vuestra vida tanto personal como profesional y en qué momento si es que lo habéis superado que supongo que sí a las redes sociales y a las críticas de prensa o del mundo virtual en el que vivimos pues mira si te digo la verdad yo no era mucho de redes sociales tampoco lo sigo siendo o sea que en ese sentido no le daba mucha importancia y lo de la prensa lo trataba con mucha madurez yo era consciente que ellos tenían que hacer su trabajo al final son sus opiniones y lo sigo diciendo creo que aparte recibí mucho cariño de la prensa o sea que creo que pocas veces hablaron mal de mí bueno quizás en algún partido que yo perdía qué desastre de Carla Suárez bueno si es que ya lo sé yo o sea o sea Carla Suárez pierde 6-0-6-0 y se va a las primeras de cambio bueno ya si es que ya lo sé me estoy yendo a casa o sea que no en ese sentido por suerte porque al final cuando te fijas mucho en esas cosas o te influyen te perjudica mucho yo por suerte siempre lo llevé bien bueno yo hubo un momento en el que fatal la verdad después de cada partido me acuerdo que entraba en Twitter y buscaba ahí en Muñoz y la verdad que era bastante masoca y ya inconscientemente cuando estás mal intentas buscar un mensaje en el que en el que certifique que eres muy malo sabes entonces te quedas tranquilo porque sabes que eres muy malo y 20 personas aunque sean anónimas en Twitter lo dicen pero bueno hasta que llega un punto que dices esto no vale para nada es una opinión de una persona y muchas veces esa opinión habla más de esa persona porque muchas veces hasta te insultan y habla más de esa persona que de ti entonces yo creo que aún mucha gente joven lo sigue haciendo y y bueno es saber controlarlo yo en mi caso no supe que hacer y directamente por ejemplo me quite Twitter entonces esa fue mi manera de gestionarlo la verdad viéndome totalmente eso muy bien hecho porque Twitter tiene tela yo es que a ver yo no no salí en prensa tanto entonces bueno y cuando salí eran cosas la verdad que positivas o sea yo no no tengo nada que achacar a la prensa incluso más agradecer que han sacado también la natación porque es un deporte muy minoritario y las redes sociales también es que no no busqué Markel Alberti porque no no creo que hubiera nada pero pero bueno eso no en mi caso no 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 era no tuve ningún impacto ni y si lo hubo fue positivo yo me acuerdo que incluso cuando no jugaba había veces que buscaba mi nombre y había y había gente que 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 te criticaba entonces bueno es difícil y cuando estás mal eso te te duele mucho y puedes entrar en un bucle de estar todo el rato refrescando en twitter a ver si alguien ha puesto algo nuevo y luego la prensa pues bueno pues es parte del juego así que es verdad que que son personas y esa persona opina desde desde su visión futbolística o sea puede saber más o menos pero es su opinión luego Es verdad que hay gente que se lo cree también, lo que dicen, pero bueno, es saber un poco aislarte de eso, ver con perspectiva y saber que eso no es la realidad y lo que realmente importa es lo que opina tu entrenador y los consejos que te da tu compañero o lo que más, lo que tu entorno diga, ¿no? Bueno, el abordaje de la fama, ¿no? Al final sería para otras tardes. Creo que vamos con la última. Gracias por la charla. Manifestaron que fue difícil para ustedes reconocer el tema de salud mental. Los que somos padres y que tenemos hijos que quieren ir a algo a máximo, puede ser en deporte o en otro ámbito, pero que quieren exigirse y destacar, ¿qué consejos le darían a los padres que seguro tampoco saben gestionarlo? Tampoco saben gestionarlo. Si ustedes no lo supieron, no sé si los padres lo habrán sabido hacer, pero los que nuestros hijos nos empiezan a manifestar algo de querer exigirse al máximo, ¿qué le dirían a esos padres? Relacionado a la salud mental. Bueno, yo por ejemplo, bueno, aprovecho que están mis aitas aquí y agradecerles todo y el consejo a los padres es que simplemente estén, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo acababa los partidos no me decían, has hecho cinco regates, has dado tres tiros, has defendido bien. Lo único que hacían era comprarme un bocata de chistorra y preguntarme qué tal me lo había pasado, ¿no? Entonces, el que tu hijo sienta que estás cerca, ¿no? Y que le apoyas, no que seas su entrenador y que le des lecciones de nada, porque para eso está el entrenador. Bueno, igual, no sé si voy a saber contestar muy bien. Yo creo que igual esta pregunta es más para psicólogos que para mí, porque yo no fui consciente, ¿no? Entonces, yo no fui consciente de ello y mis padres tampoco. Mis padres lo único que hacían era animarme, no veían nada malo en lo que yo hacía. Y de hecho no lo había. Otra cosa es cómo yo enfocaba dentro de mi cabeza lo que hacía, ¿no? Es decir, en mi conducta probablemente no habría nada malo. Yo entrenaba y daba lo máximo posible. Lo que pasaba era que yo igual lo estaba enfocando demasiado obsesivamente un objetivo o me estaba centrando demasiado. ¿Cómo detectar eso? Ojo, pues a mí yo no te sé contestar. Igual Ushue sabría mejor. No sé si hay que dar un acompañamiento más tempranamente o no lo sé. No sé cómo detectar eso en un niño o en una niña, ¿no? Pero es eso. Tampoco lo veo fácil y entiendo que sea una preocupación porque en mí no lo supieron detectar y yo tampoco. Entonces, no sé muy bien cómo hay que enfocar eso desde fuera. A ver, según en qué deporte hay muchos lugares donde ya hay protocolos de prevención, hay reuniones de padres, incluso se genera un entorno de… incluso a un padre darle la responsabilidad de hacer reuniones de padres. Entonces, un poco del estilo que ha dicho ayer, ¿no? Por resumirlo y por no abrir aquí otro melón. Hay que estar, pero desde el acompañamiento y desde el niño que es o niña que es y qué tal te lo has pasado y qué tal los compañeros y cómo has ido, más que entran en el resultado, en el rendimiento, en lo que has hecho bien y en lo que has hecho mal. Y en el momento que te viene y no te cuenta o le ves muy obsesionado o su vida solo se reúne en deporte y no te habla más de escolares, de otras cosas, pues ahí ya puedes empezar a detectar, ¿no? Muchas veces lo que hablamos ya informa de lo que pensamos, de lo que dice y de lo que no, ahí es donde hay que estar un poco alerta. Es difícil y por eso cada vez hay más protocolos de prevención sobre todo, pero que no sea todo el discurso de lo que es el deporte y que luego no tenga conductas tampoco, ¿no? Que sea, no, voy a empezar a comer menos porque así llego más, tengo que ir al gimnasio, ¿no? Con ocho años al gimnasio, a ver a dónde vas. Todo eso que al final, lo ha dicho ayer, ¿no? Con seis años yo era frontón, fútbol, amigos, fútbol, 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 fútbol. Vale, eso es una pasión, está bien, pero se puede detectar, ¿no? Hasta qué punto está siendo el deseo y ahí empieza, tengo que ser mejor. Es difícil detectarlo, pero bueno, por responderte un poco la pregunta. Bueno, pues llegamos al final. Creo que Ainara tiene un detalle para vosotros tres, sorpresita. Así que damos paso a Ainara para este momento. Aoparreala, por cierto. Etaíbar, etaíbar. Etaíbar. Aplausos. Aplausos. Jesús, qué ricasco. Qué ricasco. Es bonita. Qué ricasco. Bueno, pues... Ixena Guiné, ¿eh? O con el hombre? Vai, vai, Isena Dao. Va buena man, ¿eh? Su ser. Gracias.